Música La tengo Está muy grande, güey Está muy grande Está muy grande, güey Good morning, brothers and sisters Bienvenidos al canal Mi nombre es Enrique Grande Y esto es Grande Fishing Adventures Es nuestro último día aquí Ya hoy nos tenemos que regresar Así que vamos a intentar Poner en práctica todo lo que hemos aprendido Estos dos días anteriores Y ver qué podemos hacer Ojalá hoy sea el día de sacar un monstruo Cruzamos los dedos Vámonos Música Vamos a ver Quiero descartar rápido el jet para poner un top water No sé si en las hierbas de las islas No es Jervit, no jala Jervit Yo tendría que haber picado a una chiquita por lo menos Ese no tenía FG, ¿verdad? Sí, ese que tú hiciste Es chiquita, ¿no? No mames, Quique A la parada, ¿eh? Era pequeña, era como de kilo, ¿no? Pero pues ya cuentan, ¿no? ¿Y sentiste la lobena? La segunda, sí Es una enaná, güey Es una enanilla Y es que ya no nos ve tan bien, ¿sabes? Por el verde Vamos a ver, está bien, bien, bien Esta parte está bonita, ¿no? Eso es lo que piensan las lobenas grandes si lo oyen, yo creo ¿Dónde fue? ¿Qué ha pasado? No quería meter entre medias O sea, al lado derechón Entre los dos palos, pero no No funcionó Y ahora... Ahí está, la basura funge como en mi palma Un refugio Vamos, es ahí La tengo Lo sabía Lo sabía No brinques, no brinques, no brinques Acá estoy listo, ¿eh? Prende la otra cámara, Barry, si puedes No, güey, no me está puesta Vale, vale, vale Está buena, ¿no? Está muy grande, güey Está muy grande Está muy grande, güey No te sueltes, por favor Está preciosa, güey Va para arriba, va para arriba, va para arriba Sí, no, no, va para arriba, va para arriba Déjate de rollos Va para arriba ¡Qué bicho, güey! ¡Qué bonito! Un monstruo de la vida Está muy larga Tiene una cabeza enorme Un cabezón gigante Tiene Está espectacular Pero espectacular Tiene una bocota, güey Increíble, mira Mira qué boca Pero increíble Se me cae de la dos fronteras, gente Se acabáis de meter dentro de una bobina Está preciosa Es preciosa, preciosa, preciosa Qué bonito arriba Vamos a liberarte Preciosa Pues Gracias Ya te puedes ir A criar Cuando quieras Bueno, cuando quieras no Ahora ¡Guau! ¡Qué espectacular! Los ataques en superficie Estoy todavía temblando Y es que me imaginaba Que podía ser ahí O sea, ahí hacía una transición De esta zona plana Que estábamos pescando Inundada Con hierbas inundadas A una zona de roca Y mucho más pronunciada pendiente Y claro, pues Ahí es donde tenía que estar Pero No siempre están Ha sido impresionante Todavía estoy nervioso Y pues más por el estilo de señuelo de Topwater Que estamos usando Esto es Whopper Plopper Pues Te pone el corazón a mil Parece que estamos pescando Tucunares En el Amazonas Algo que la verdad Es algo que cambia mucho el juego Es un buen equipo Esta caña es la primera vez Que la uso para Topwater Es una Es una Lewis Custom Light Es una caña medium Es una caña ligera Es una caña cortita Es 6-8 pies Y la verdad que Estoy manejando súper bien el señuelo Y lo que no sabía Es cómo se iba a comportar la caña Ya con el pez clavado Y Lo he peleado increíble Me ha encantado la caña Las sensaciones Y pues como siempre Os dejaré en la descripción Todo el equipo que he utilizado Para que Podáis repetir Lo que estoy haciendo aquí ahora En vuestros charcos Y también Recordad que tenéis el código Grande Para Para las compras Tanto en la tienda física Como en internet Y tendréis grandes descuentos En todas vuestras compras Muchas gracias por el apoyo Gente Vamos a seguir Qué nervios Bueno el colorcito Que estoy usando Pues es un color Blue yield Que imita Todos esos blue yield Que están por la orilla Como visteis en los videos Anteriores Y si no los visteis Os los recomiendo Los dejaré por aquí Si hay otra ahí Me explota el cerebro Es clave Cuando estéis pescando Zonas así Como esto de De orillas De orillas Bastante Pronunciadas Que os acerquéis mucho A la orilla Que el señor Lo vaya cerca De la orilla Que la lobina Sienta que lo puede acorralar Contra las piedras Eso va a hacer que confíen mucho más Y que se decidan Por ir a perseguir esa cosa O sea lo más perro Lo más parecido A ocurrir Hostia Pero toca al grande De ahí Y la del Alante Que empieza a agarrar Ahí no se entiende Con la dobla Ah, no me entiende Y la abona Por ir a una Verla Tierra Baja Y la volga El la tengo, la tengo buena buena como se está retorciendo ahí no te sueltes necesito que me pongas aquí súper de modo porque tengo uno ah, donde quieras me vas a saltar por el otro lado si? no, ya lo levanto no hombre, pensaba que estaba mucho más pequeña toda la pelea valió la pena toma picharraco me ha metido toda la caña entera en el agua no sé por qué llevaba el drag muy apretado ya no me lo esperaba, llevábamos bastante rato bastante rato ya sin sacar nada, sin tener ni un strike ya dudando de que esa que hemos sacado a lo mejor era un pez aislado como se lo ha comido, es que parecía más chica toda la pelea mira mira que animal ¿se ve bien? déjala así es un pecho muy largo muy largo está preciosa, 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 preciosa qué bonita lo dice qué belleza de animal vamos a soltarlo si tenía fuerza todavía qué susto no 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 funcionará en este caso los dos creo que sí eh Dios Que ataque Que ataque Es más pequeñita Estuvo bestial el ataque Si están en las dos lados del río A huevo Que loco Vaya mañana llegamos Vaya mañanita de Topwater Que preciosidad de peces Están increíbles Vamos a soltarla porque Ahora ya vamos agarrando varias piezas del puzzle Creo que ya estamos haciendo lo correcto No me extrañaría Que sacáramos alguna más Vamos a soltarla para ver si Si lo repetimos esto Que barbaridad, mirad que largas son Al criar bonita Adiós Vamos a seguir porque Esto no sabemos cuánto va a durar Y no es tan común Días de que están así de contentas En superficie Hay que aprovechar cada minuto Es que suena preciosísimo De mamá como suena Suena ataque Suena a alguien en problemas, ¿no? A mí me suena eso A alguien en problemas Es que está perrísimo Porque el señuelo es grande Hace un Un splash muy grande Bueno, pues nos encontramos En un momento ahora En el que Ha entrado muchísima agua En la presa Como veis Toda la orilla está llena de plantas Y debajo Hay más Como podéis ver ahí también Entonces Es un momento difícil Porque Pues La temperatura del agua Está muy pareja A todas las profundidades Y las lobinas Pues pueden estar arriba Pueden estar abajo A medias aguas Están cómodas En cualquier capa de agua Prácticamente, ¿no? Entonces es difícil Establecer patrones Cuando esto ocurre Porque Pues encuentras lobinas En todas partes O sea, hay lobinas No hay muchas juntas Y Y Pueden estar Pues unas Comiendo cangrejos En el fondo Otras comiendo Bluejil En las orillas Es Es una época Difícil En la que localizar A los pescados Y por eso Pues he elegido Este señuelo Hoy que el cielo Como veis Está bastante más nublado Que Que en los otros días Que hemos pescado aquí He elegido esto Porque creo que puedo llamar A las que estén Un poquito profundas Porque hace bastante ruido Y a las que estén En la orilla Pues ni se diga Y aunque no sea Un día de muchas capturas Pero si son todas Así de grandes ¡Wow! Hoy es un día Que cualquier lobina Elegiría para cazar Está el día Muy bueno Muy bueno La temperatura del agua Está caliente El cielo nubladito Un poco turbia Está ideal Las condiciones son Como para que cacen Por eso también Voy batiendo agua Muy rápido Con este señuelo Y Y buscando esas Que estén activas Nada más Es cuestión de encontrarlas Porque comer Si quieren comer Como habéis visto No están Muy gordas Debe ser que con las lluvias Han pasado ahí Un pequeño mal momento Entonces tienen que tener hambre Que se llama Rufino 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 You're too far Oh Got it Grande 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 Hermano Bien 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 Estoy aquí Estoy aquí contigo Fabricio Déjame tu sujeto Ok Ok Oh, está muy buena Salte, salte, salte Go out Yeah, brother Por qué lado Voy a querer Tal vez está muy apretado El drag No, no Si lo tienes bien Digo, no le das confianza Porque a veces Estoy un desastre Con el drag Qué buen ataque Fabricio No, era demasiado La meto Si lo quieres La meto Es que te rompe la caña Yo la tengo cuando tú me digas Oh, qué petardo, hermano Está bien larga, brother Es que están grandes, grandes Esto es grande Esto es muy grande Lovinón, hermano Lovinón Preciosa Qué ataques en superficie Vaya día Vaya día de locura Vamos a regresarla A su casa Oh, asustan Estaba esperando justo el momento Para que No nos lo esperáramos No, no No, no No, no No, no La tengo La tengo Es una chiquita Cuidado, cuidado Que te van a hacer daño Tranquila Ya, ya te hiciste Ya te hiciste Ahí está Ahí está Bueno Del tamaño del señuelo ¿Qué te lo llevó el güey? Es limpiaria No No, pero lo agarró Es una tilapia, güey Es un tilapión Esto si no me lo esperaba, güey Qué loca ¿Cómo voy a quitarle el anzuelo? Ahí está Es su primo Bueno, pues Equivocada Es su prima Lo agarró un güey Otra tilapia, ¿viste? No, que tilapia era un lominón Yo le vi el boca de tilapia Era una lovina grande Que lo decide el público Mírala, estaban aquí, güey Pues tiran Era una escuela de lovinas grandes, grandes Pero lo que te picó fue tilapia, ¿no? No, ¿cómo? Oh, mamá Había, yo creo que unas cinco o algo así Lo que está saliendo del river aquí a la dereita Ahí va a estar bien bueno ¿Cuál es, güey? ¡Hombre, era un tiburón, güey! ¡Era un bicharraco monstruoso, güey! Yo no sé si te acuerdas de esto Te dije que tuvieras mucho cuidado Güey, era un auténtico monstruo monstruoso Era gigante esa, ¿eh? Sí Es de las que sí repite, ¿no? ¿Le falló? ¿Le falló el boxe? No, falló ella Nunca lo agarró Ahí está, güey Le volvió a salir, ¿lo viste? Le hizo algo Le ruñó Lo tenía que hacer, güey Pudiste habernos matado Sí, 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 lo sé ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Es que sé Me dio esta cosa Bastante Es que quiero poner un swing bail Y volverle a tirar O sea que No, no, se me dio el hilo por aquí, güey ¿Un swing bail? Sí A ver, pásame eso y yo lo arreglo, güey Tú tira lo que tengas que tirar Uf, este sí ya es peligroso No, creo que sí sale, güey Es que lo tenía que quitar de en medio No quería que lo siguiera Me tiene sorprendido Como es que todo el día ha estado igual El clima, ¿verdad? ¿Me acuerdas que te lo dije? No me digas, ¿viste cómo le remolineó? Sí Ya, pero ya lo he tirado ahí La tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo sabía Buenísima, hermano No, es esta, es esta No creo que haya otra Es ella No la quiero dejar mucho, eh Si puedo Está muy grande Le voy a dar la vuelta, eh Es ella, güey Va padre A huevo Si es la más grande, ¿no? Oh, yeah Buena red, hermano Bueno, vamos a desenfolarla Porque No está tan contenta Y me da miedo Porque me lo puede encajar Qué boca tiene Es increíble Mira cómo lo dobló el anzuelo, eh A ver las pinzas Guau No, es que tiene una cabeza enorme, güey Cuando salió la primera vez A comerse el señuelo Es que estos anzuelos clavan Muy bien Muy, muy bien Bueno, este No lo tenía en otro sitio A ver Guau Otra vez Otra vez más Este señuelo es increíble, gente Este señuelo es increíble Lo vais a ver próximamente Es la más grande Está pesadísima Esta pesadísima Esta lovina Mira, mira Mira qué bicho Es un bicharraco Está gigante, gigante Esta Yo creo que sí Pasa a los cuatro, eh Sí está gorda, eh O sea, sí pesa Sí pesa bastante No como las otras Mira Mira qué bicharraco, güey Mira qué monstruosidad de lovina Es que tiene una cabeza Tiene una boca Es enorme la boca de este bicho Enorme, enorme, enorme O sea, literalmente es muy grande Vamos a pesarla rápido Y 3,900, güey Sí No llega Cuatro, cuatro Yo marco ¿Cuatro? Cuatro ¿Cuatro kilos? Cuatro exactos Cuatro kilates, gente Guau, vaya día Hemos conseguido superar la barrera De los cuatro kilos Con este bicharraco Qué lovina Qué lovinón Está Está increíble esta lovina Muy, muy grande Vamos a liberarla Vamos a dejarla Que se recupere un poquito Pero es una preciosidad de animal Qué preciosidad de animal Simplemente dejándola ahí Ella ya está respirando ¿Veis cómo mueve la colita? Ya se quiere ir Y se quiere llevar mi mano Me quiere arrancar la mano Pero un último adiós Sí Ya lo sé Último adiós Te quiero Gracias por picar Vete a criar I love you I love you No la quiero dejar ir, güey Adiós, bonita Guau Qué acción Qué locura Cuando ha fallado O no ha fallado Simplemente hemos visto Ese remolino detrás del whopper plopper Esa segunda vez Pues se me ha roto el corazón Por un lado Pero por otro Mi cabeza se ha puesto a pensar Y he dicho Tírale otra cosa Y suerte Y suerte Que tenía este compa amarrado La verdad Gracias a este señuelo Hemos logrado la más grande del día Impresionante Vaya día Mirad cómo ha dejado el anzuelo Los Los anzuelos Los anzuelos El detrás también Estos anzuelos son BKK Gente Son de la máxima calidad Y las hemos puesto a prueba Con muchísimas lobinas Pero de estas lobinas Nunca te puedes fiar Son bestialmente fuertes Impresionante Cómo ha aguantado el equipo La verdad Ha sido una pelea rápida Intentando Pues eso Tener al pez Lo menos posible Revolcándose Con un swimbait Tan pesado en la boca Y para eso Pues Importantísimo Una caña Para hacer trabajo pesado ¿No? Que mejor que la Liu Super Duty Y llevamos pues Un carretito Que ya es de confianza En el canal Ya lo hemos usado Lo hemos puesto a prueba Bien puesto a prueba Este carrete Y Que chulada Que día más increíble Gente Esto es de no creérselo Ya llevamos Cinco lobinas Grandes Hemos fallado Algunas de hecho O más O sea Es un sueño hecho realidad Bueno y ahora Os preguntaréis ¿Por qué No me voy a poner ¿Por qué no sigo pescando Con el swimbait? ¿No? Y es por un Sencillo motivo Y es que Lo voy a poner yo Lo va a poner Fabricio No, no, no No es eso No es solo eso Que también Fabricio si se lo va a poner Aquí tenemos la cajita De los tesoros Pero El motivo Por el que no me pongo El swimbait Es porque no puedo Batir agua tan rápido Con el swimbait Estoy seguro de que Si le pongo el swimbait En la cara a la lobina Va a preferirlo Antes que esto Mil veces Lo que pasa es que Hemos batido Muchísima agua El día de hoy Hemos estado Quemando la orilla Y con esto Puedo ir mucho más rápido Que con el swimbait Y si alguna falla Pues Fabricio Lo va a tener listo En su caña Para sacarla Así que Vamos a seguir Quemando agua Bueno gente Pues hasta aquí Hasta aquí Llegó nuestra pesca La verdad que no me gusta Nada despedirme De este lago Ni de vosotros Pero ya tenemos La lancha enganchada Todas las cosas En la camioneta Y estamos listos Para volvernos A la civilización Vaya día de pesca Más increíble Ha sido Uno de los mejores días Que tenemos En mucho tiempo Esos ataques en superficie Han sido bestiales Y pues nada gente Habrá más Seguiremos buscando Esas lobinas gigantes Seguiremos yendo a por ellas Si no estás suscrito Suscríbete por favor Porque eso hace Que podamos estar más días aquí Y sacar más monstruos Y pues nada gente Muchas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos en la próxima Darle like Suscribiros Comentar Nos vemos en la próxima